El Budismo en el Mundo Moderno Un especialista, Masutani, deseoso de caracterizar el Budismo para contraponerlo al Cristianismo Dice que el Cristianismo es la religión del amor, mientras que el Budismo es la religión de la misericordia Usted ha entendido que acá alude a lo que llaman caruna, la compasión Bueno, este distingo por supuesto encierra más de una dificultad porque habría que precisar Una y otra Una y otra, pero usted en principio y en términos generales diría que está en lo cierto o no? Bueno, si yo no haría tantas diferencias Decir misericordia es aquel que abre su corazón, que pone su corazón abierto Y eso está incluso en la raíz de la palabra ¿Y qué cosa sale de ese corazón abierto? Sale amor En el que en el cristianismo le llamen caridad De carisma, no? Los acerca Me parece que en vez de separarlos, no? En este caso, no? En esa cita, no? El Dalai Lama decía que la mejor religión era el buen corazón Poco importaba si se era budista, cristiano, musulmán A condición que el corazón estuviera abierto y que uno pudiera ponerse en el lugar del otro Y simpatizar y solidarizarse con su sufrimiento Eso es caruna, no? La compasión Pasión, la gente no sabe qué quiere decir, viene de padecer Y que es un acto pasivo La pasión no es activa, se sufre Y por lo tanto, si yo veo que alguien sufre Y yo lo acompaño en su sufrimiento Esa es la compasión Es decir, me pongo en su lugar Simpatizo con él Mi corazón se abre Y en la medida de lo posible Lo ayudo O por lo menos le deseo El bien, no? Le deseo la claridad La felicidad En el cristianismo Probablemente Se ha trabajado mucho En obras sociales No? Obras sociales institucionales Pero no sé si todos los cristianos Habremos asimilado Lo que es la caridad, no? Es decir, si somos seres caritativos En nuestra vida Ahora, el cristianismo Cuando se refiere al amor Evidentemente Se refiere a lo que Se llama ágape, no? Que es un tratar de amar Como Dios nos amó En ese sentido Por ejemplo, se distingue De lo que los griegos llamaban Filía Que es el amor amical O de lo que llamaban Eros Y que es el amor De apetencia De posesión También hay estos distintos Digamos, en el caso De cama Estoy pensando en cama, no? O sea, hay apetencias Claro, hay apetencias Claro Hay deseos Hay voliciones, no? Que pueden confundirse Con un concepto Como el del amor Que es muy amplio, no? Entonces, cuando usted dice Que esta misericordia Que esta compasión Viene a ser en buena cuenta El amor Pero el amor En el otro caso En el amor cristiano Está referido Digamos, al padre, no? ¿También ocurre así En el budismo? Bueno Lo que pasa es que En el budismo Como todas las religiones orientales No hay Una figura Personal El dios No hay un dios personal O sea, no es teísta Por lo tanto No hay una persona A quien amar Pero si Hay una conciencia Plena De plenitud Conciencia De De felicidad Conciencia Universal Con la cual Uno se puede fundir Dejar de ser el ego Dejar de ser el yo Obstáculo Para Unirse Con el absoluto Y si Y nos Entonces como hermanos Budistas Nos podemos Unir a esa misma Realidad A eso le podríamos Llamar Dios Padre ¿No es cierto? El Yo en todos ellos Perdón En todos estos Investigadores Que comparan El cristianismo Con el budismo O que lo comparan Con otras religiones Veo Incluso en estos mismos Investigadores Orientales Porque Anesaki Masutani Son Investidores Veo algo Que a mi Siempre me ha hecho Pensar Me ha hecho Reflexionar Dicen Vean La verdad Es una ¿No? Con Distintos ropajes Con diferentes Expresiones Y bueno Esto puede parecer Aparentemente Pero si uno Escarga un poco ¿No? En realidad Tampoco es así ¿No? ¿Qué cosa hay Detrás de esto? El deseo De limar Las perezas El deseo De decir Oye fíjate Son diferencias De forma ¿No? Pero en el fondo Somos todos Lo mismo Etcétera Y entonces Confraternizar Solidarizarnos ¿Hay eso? Yo diría Que el diamante Es uno Pero las facetas Son diferentes Entonces una faceta Refleja el rojo Y otra el verde ¿No? Y entonces Son diferentes Funciones Probablemente Un poco como Opciones Del ser humano De la humanidad Para Desarrollar Diferentes Valores culturales Valores Humanos ¿No? Como una religión Universal Es decir Que se propone Para ser escogida Libremente Por cualquier ser humano Además Hay muchos tipos De budismo Desde aquella Sumamente Intelectual Racional Incluso Con un sistema De lógica Muy Mucho más antiguo Que el occidental Y mucho Y mucho más Riguroso Junto a eso Hay El fiel Budista Que pone A una estatua En el altar Y va a esa rodilla Y le pone Incienso Claro Que es un poco La masa ¿No? Ahora El culto También va a tener Al Buda En el altar Y le va a poner Incienso Pero Él sabe Perfectamente Que ese no es Dios Que ese no es El hijo de Dios ¿No? Yo creo que De lo que se trata Es De Cuando comparamos Dos religiones Es de Subrayar Lo que nos une Más que lo que Nuestras diferencias Las diferencias Las hay ¿No? Y eventualmente Se conocen Pero para el diálogo Comenzamos Por aquello Que nos une Que nos acerca Pero por ejemplo Vamos a Vamos a situarnos ¿No? Haciendo Un caso concreto Usted diría Que lo que hizo La madre Teresa Era una Típica manifestación De compasión Y de misericordia En este sentido Búdico Y Por ejemplo Lo que hacía El Abad Pierre O lo que hace Algún sacerdote Que se va A un pueblo joven Y que dedica Toda su vida A la Ayuda de los pobres A socorrer A los necesitados Y a los desvalidos ¿Qué es lo que une Todas estas Aparentemente Todos ellos Hacen una labor social Todos ellos Se compadecen Todos ellos Son misericordiosos Etcétera ¿Pero es así Exactamente? Bueno Es que la madre Teresa Es diferente al padre De la parroquia Del pueblo joven Porque la madre Teresa Ella fundó Una orden contemplativa Que además Hacía labor social Eso la gente Normalmente no lo sabe ¿No? La función principal De esa orden Es contemplativa Y ellas En realidad Están capacitadas Para poder atender A los enfermos Y a los moribundos Porque hacen Contemplación Horas No sé Bueno No sé cuántas horas Pero En realidad Tienen una capacidad De amor Cultivada Ejercitada O sea No es que simplemente Yo me impongo Curarle sus Heridas Al leproso ¿No? Y aunque yo tenga disgusto ¿No? Sino Yo he trabajado Ese problema Sentado en mi contemplación Y después cuando me enfrento Con la llaga Desagradable Yo no veo eso Veo a Cristo ¿No? Entonces El padre de la parroquia Del pueblo joven Yo no sé si él se dedicará A hacer contemplación Probablemente sale De canteras Más De trabajo más social ¿No? Perdón Lo que usted quiere decir Es que en el caso De la madre Teresa La contemplación Es lo que posibilitaba Su ofrecimiento Amoroso De ayuda Al prójimo Y que sin esa contemplación Esto no Bueno Yo creo que en su caso ¿No? Yo no No me atrevería A decir ¿Qué es una orden? Claro Pero yo creo que es algo Que se enseña A las novicias ¿No? Y que todas Como participan En ese trabajo Lo hacen Al menos ese es el informe Que yo tengo ¿No? Yo le ponía este caso Vea por lo siguiente ¿No? Eh Yo sostengo Y antes lo sostenía Con mayor versación Que yo El padre Y digo Aunque por esta razón Fue reprendido Según me dijo Más de una vez Por la misma jerarquía ¿No? Que la relación Con indigentes No solamente Indigentes Desde el punto de vista Económico Sino indigentes En conocimientos En belleza En gratitud En todo ¿No? Tarde o temprano Ocasiona lo que él llamaba Una despersonalización Empobrecedora Porque lo único Que puede ofrecerme El indigente Es su propia indigencia Y si uno entiende Que el acto amoroso Es una reciprocación Y no solamente Como se ha sostenido Y con fundamento Pero No solamente Una dación Porque mayor Que hace entender A la gente Que el amor Simplemente es dar Por ejemplo En las retransaciones De pareja Eso no sería Nunca aceptado Tiene que haber Una reciprocación Tiene que haber Una correspondencia Pero En casos como El de la madre Teresa No hay aparentemente Ninguna correspondencia Por lo menos No la vemos Así aparentemente No la vemos Y sin embargo Se produce el hecho Entonces Estas personas Desenvuelven Una labor Y Si seguimos Esta línea De reflexión Se empobrecen ¿No? Porque ese otro Necesitado Desvalido Enfermo Leproso No me va a dar Si no pues Su indigencia ¿No? O su O su inanidad Su insignificancia Su pequeñez ¿No? Y yo con la insignificancia Y la pequeña No me puedo nutrir Aparentemente Sin embargo Estas personas Como la madre Teresa Tenían una plenitud Por ese servicio Claro Bueno Supongamos que es así Supongamos que Esa persona Se enfrenta Con alguien Que En el cual No ve nada Sino Una piedra Un indigente Alguien que no le puede dar nada Ok Esa persona No solamente Quiere dar Es una persona Que Para poder dar Tiene que tener Y entonces Está sometida A un trabajo interior Y de ahí La contemplación Que es lo que se llama En el budismo La meditación En la contemplación Ella trata de Trabajar paciencia Entrega Misericordia Corazón abierto Amor Y una cosa muy importante Visión penetrante Uso esta palabra Casi en sentido técnico Porque en la meditación budista Hay una meditación Que se llama así Visión penetrante Para poder ver Lo que Las apariencias ocultan Si yo veo Que esa persona Es pobre Yo trato de mirar Mejor Para ver Que hay detrás Y yo veo Al Buda Acabo viendo Al Buda Un cristiano Acaba viendo A Cristo Y por eso Me puedo yo Entregar al Cristo ¿No? Si soy Un trabajador social Cristiano Permítame Una interrupción Yo Particularmente Valoro La gratitud ¿No? Bien Una relación Así que estamos Analizando en este momento Casi siempre Y con mucha facilidad Supone un acto De ingratitud Y este acto De ingratitud Sin embargo A la persona Que ha hecho El ofrecimiento Y que ha dado La ayuda No debiera importar Y no le debe Realmente importar Ahora a mí Eso me parece Se lo confieso Sobrehumano ¿No? Porque no Se lo digo Con toda sinceridad ¿No es cierto? Porque uno espera Es humano esperar ¿No? Pero se dice No, no esperes El agradecimiento ¿No? No, no Te pueden pagar Con la ingratitud Y con el olvido ¿No? Entonces Dígame ¿Cómo se puede? Porque claro Yo no estoy En ese nivel Digamos De experiencia humana ¿No? Entonces A mí sí Me lastimaría Yo soy vulnerable A la ingratitud ¿Comprende? ¿No es cierto? Porque yo En casos muy concretos Y todo He sabido ser ¿No? Agradecido ¿No? Lo he sabido ser Entonces Que no tengan Conmigo esa correspondencia Me lastimaría Claro Bueno Estas personas Están más allá De ese distingo A esto es lo que Le quiero preguntar Probablemente Ellos han trabajado Más de una faceta humana Cuando usted dice Que es sobrehumano Es solamente Sobrehumano De una de las facetas Del ser humano Pero Ellos han trabajado En otros Y probablemente Es multifacético Es polivalente ¿No? Lo que quiero decirle Por ejemplo A usted Le resulta indiferente Que Cumplir a una acción Producir un hecho Que En principio Debiera producir Un agradecimiento A usted Le resultaría indiferente Que se produzca ¿O no? ¿Le haría igual? Idealmente Me debería dar igual ¿Idealmente? Sí Es decir Yo soy un ser humano Y perfecto Y continúo trabajando En mí mismo Pero La renuncia Es algo que se trabaja En todas las religiones La renuncia Al fruto de la acción ¿No? Ya Eso está en el hinduismo Claro Etcétera, etcétera ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Que cuando uno Renuncia Al fruto de la acción Eso se convierte En un acto Superior Un acto sagrado En Dharma Cuando yo no renuncio Al fruto de la acción Se convierte En un acto Inferior Mezquino Casi un comercio ¿No? De transacción ¿No? Yo te doy Para que tú me des Y eso genera Karma Entonces O sea Acción Con unas consecuencias Dañinas Entonces Esa es la diferencia De Dharma Y Karma ¿No? Es decir Un acto Superior Sagrado De entrega Sin esperar nada Y el acto Que busca La reciprocación Cosa que A nivel humano De esa faceta Es totalmente Comprensible ¿No? Válido Le cuento Una anécdota Brevísima Cuentan los biógrafos De ese gran novelista Que fue Flaubert Que cuando él Publicaba un libro Tenía una lista De los amigos A quienes iba a remitir Un ejemplar De obsequio ¿No? Eran 10 o 12 personas Y entonces Les remitía El ejemplar Pero Mantenía la lista Y estaba atento A todas las personas Que acusaban Recibo Y agradecían El envío A las que no lo hacían Inmediatamente Las tachaba Y jamás Les volvía a enviar Ahora bien Yo estoy absolutamente Yo procedería Como Flaubert ¿No? No acusó Recibo No agradeció Ánimas Claro En el otro caso No Eso sería indiferente Seguiría enviando Claro ¿No? Bueno Habría que tener Discriminación En qué dimensión Tenemos que aplicar La compasión Claro ¿No es cierto? Si es en una lista De correos Claro Hay que Hay que ponerla al día Pero si se trata De Levantar A los moribundos Que están en la calle Ya sea en Calcuta O aquí en el En la Avenida México ¿No? Este En la Avenida Aviación Donde ellas tienen Donde Esta orden De la cual hablábamos Tiene su Sus centro de operaciones Cuando estamos Trabajando con los pobres Esas personas Están enseguecidas Endurecidas Por Maltrato a la sociedad Por genética Por Por herencia Por formación Por el mismo Medio social El único Modo Que saben Del cual Saben relacionarse Es con el insulto ¿No? Es algo popular La gente saluda Con un insulto En ciertas capas Populares ¿No es cierto? Y el otro Contesta con un insulto Pero es en broma Y es afectuoso Entonces Esperar Que una persona Que está muriendo Cambie Su modo de ser Su modo de actuar Su modo de parecer Y Logre derramar Una lágrima Que yo Logre llegar A su corazón Por el trato Que le estoy dando No lo excluyo Pero va a ser difícil ¿No? Porque en cinco minutos Yo no puedo cambiar Toda una vida ¿No? De una tendencia ¿No? Entonces Sin embargo Es posible Yo creo Trabajar en uno mismo Probablemente la religión No es solamente La unión con Dios Sino Como usted mencionaba En alguno de sus programas Relectura de la realidad ¿No es cierto? Relegre Y entonces Yo veo A un pobre Y trato De releer Esa realidad No solamente Veo al tipo Asqueroso Sucio Al maleo ¿No? Indigente Etcétera Es decir Incluso al agresivo Sino Veo a un Ser que sufre Y está tan Endurecido Por su sufrimiento Que es como A una fiera ¿No? Que yo le quiero Sacar una espina Yo tengo que Defenderme De sus arpasos Pero se la saco Voy y me arriesgo Y le saco La espina ¿No? Igual a un pobre Yo no espero Nada Porque Yo estoy Ofreciendo esto A Cristo Ofreciendo esto A la A la naturaleza Iluminada En el caso De un budista ¿No? Es decir Yo estoy Además Trabajando Sobre mí mismo Es un altruismo Y a la vez Una manera De trabajar Sobre el ego ¿No? En realidad Es un camino Interior ¿No? Oiga Aquí yo recibo Y a veces comento La revista De la maestra Suprema Chin Que aquí Incluso Sí Ella tiene acá Seguidores Y todo ¿No? También en Arequipa Creo que Ella dice Que alcanzó La iluminación En el Himalaya La consideran Buda viviente Etcétera Pero esta es una maestra Muy curiosa Porque tiene boutiques Tiene unos soperos Pinta ¿No? Sí Muy elegante Y está permanentemente ¿No? De viaje Y la reciben Los primeros Mandatarios Etcétera ¿No? Y entonces Tiene toda una Una mundología ¿No? Que parece Bastante alejada Digamos ¿No? Del ascetismo Y de En fin Pero por otra parte Hay gente que dice Bueno ¿Por qué van a creer Que siempre la religión Tiene que ser algo reservado Y monástico Y todo? También la religión Está en la moda Está con nosotros En la diversión Ella pinta Por ejemplo Tiene boutiques Donde venden Alhajas diseñadas Por ella Tiene una revista Que se publica Etcétera ¿No? Todo esto me parece Un poco comercial ¿No? Y hay más cuentachistes El otro día Conté tres chistes De la maestra suprema Que los ha contado En Formosa Sí, cuentachistes También Lo cual parece Un poco extraño ¿No? Es como digamos Imagínate usted Al Papa Contarnos chistes Para ese incognuente ¿No? Pero ella lo cuenta Porque dice Que nada de esto ¿No? Realmente Es inconciliable Con una profesión Real Auténtica ¿No? Yo digo Le quiero preguntar Estas manifestaciones Son manifestaciones Digamos serias O sea Son corrientes Auténticas De uno ¿O no? Bueno Yo diría Que son Intentos De traducción Ajá No me atrevo Sin haber analizado Mucho más Ese movimiento A dar un juicio ¿No? Pero sí He ojeado He leído Sus publicaciones Y hablan de Dios Budistas Hablando de Dios Es sorprendente ¿No? Claro El padre Raimundo Paz Neicard Tiene un estudio Interesantísimo Que se llama El silencio Del Buda Y se refiere A Como él es cristiano Se refiere A Como el Buda Guardó silencio Respecto a Dios No lo negó Tampoco Lo afirmó Solo guardó silencio Y él bueno Desarrolla Pero Esta señora Con toda su eleganza Y sus guantes De percal ¿No? Habla de Dios Y supongo Que Algunas personas Se beneficiarán De eso Oiga Pero Pero Tienen Todo el mundo Sí Claro Es un movimiento Mundial Ahora Es decir Ha cundido Una moda De la maestra Suprema Y la maestra Suprema Usted ha visto El rostro Que tiene Muy asimétrico Tiene un ojo Muy dominante Y otro Que casi Es apenas Digamos Perceptible ¿No? Pero Es un poco Como el reverendo Mu ¿No? Aunque Que bueno Es una nueva Religión Yo diría Que esto De la maestra Esta maestra China Es una nueva Religión Yo no lo pondría Dentro del budismo ¿No? Ella habla mucho Del budismo Sí, sí Pero yo creo Que lo usa ¿No? Lo usa Pero Es como En Japón Y en Taiwán Supongo Hay estos movimientos Que se llaman Nuevas religiones Por ejemplo En realidad Algunas de ellas No son tan nuevas Por ejemplo Nichiren Es una cosa Del siglo XII Es bien antiguo Aunque ahora Tienen un partido Político Es tan importante En Japón ¿No? Pero Se podría decir Que son nuevas Religiones ¿No? Ellos hablan Sin embargo Que tienen El budismo Definitivo ¿No? Y que el budismo Shakyamuni Era un budismo Provisional Ya Eh Bueno Eh Probablemente Tienen sus razones Para decirlo ¿No? Pero El budismo Como corpus General Eh Decíamos Que tenía Desde aquel Que usa El intelectual Académico Hasta aquel Que tiene Su Altar ¿No? Es decir Tiene Al medio Están Todas Esas Esos Matices Es igual Que una vez Alguien me Preguntaba ¿Quién es Más cristiano? O ¿Quién está Más cerca De Dios San Juan De la Cruz Que era Un místico Un obispo O la beatita Que le soba El pie De la imagen De yeso ¿No? ¿Quién está Más cerca De Dios? No lo sabemos ¿No? Eh Yo diría Que San Juan De la Cruz Pero Eh No lo sabemos Jamás lo sabremos ¿No? Entonces De repente Es posible Que Que la mente De una persona Esté tan Desarrollada Que Hay 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 un Un libro De Del famoso Filósofo Carl Jaspers Que se llama La fe filosófica Y él dice En la página Setenta Lo siguiente ¿No? Habla De la pretensión De exclusividad Y dice Esta pretensión Lo mismo En su motivo Que en sus consecuencias Es una calamidad Para nosotros Todos los hombres Es preciso Que luchemos Por la verdad Y contra esta Funesta Pretensión Esto está referido A la religión Bíblica ¿No? Y luego dice Hablando ya Concretamente De cristianismo La misión universal No se limitó A proclamar Esa fe A todos los pueblos Con todos los medios De la propaganda Sino que siempre Habió en el fondo La voluntad De imponer Esa fe Cuando no fuera Aceptada Voluntariamente Y la pretensión De dominación universal Es consecuencia De la pretensión De exclusividad De la verdad Ahora Yo quisiera ver Si esto Esto es aplicable Perfectamente Al caso De La iglesia católica Perfectamente aplicable Esta pretensión ¿No es cierto? De exclusividad Fuera de la iglesia No hay salvación Deseante de la iglesia Extra Iglesia Nula sal ¿No? Y luego tenemos La historia De la misma iglesia Que testimonia La intolerancia ¿No? Que tuvo con Otras confesiones Religiosas Pero Esto se aprecia En el caso En general De las regiones orientales Y particularmente Del budismo El budismo Ha tenido O tiene Esta pretensión De exclusividad Porque Cristo dice Este es el camino Este es el camino A la verdad De la vida No dice Este es un camino Claro A eso me refiero Claro Bueno Sistemáticamente No El budismo Es universal Pero no es misionero No es No es proselitista ¿No? Han habido Probablemente Épocas Sobre todo Cuando Llegó el budismo A China ¿No? Probablemente Los cuales Podrían decir Es lo muy parecido Al fenómeno Misionero Pero Más bien El consejo Que daba Por lo menos El mismo Buda Era duda Esto se te propone Como una hipótesis De trabajo ¿No? Eso sería Pues cercano A lo que es La fe filosófica ¿No? Es decir Tienes Solamente Podrás Estás autorizado A tener fe Cuando has verificado Y por eso Es que el budismo No se entiende Sin una práctica espiritual Porque yo recuerdo Aquí Que El mismo Jasper Dice Que uno de los dolores Más grandes Que él ha sentido En su discusión Con teólogos Es que Llega un momento En que se produce Ya Un obstáculo Insuperable Porque el otro El teólogo Está tan absolutamente Seguro De su verdad Que ya no se puede De seguir conversando Sencillamente es así Entonces No va a ser convencido Jamás Nunca ¿No? Entonces Hemos llegado A un punto muerto Ya no hay diálogo Ya Se cierra ¿No? Claro Entonces Se habla Desde Desde la cátedra Y se defiende Desde el púlpito Claro Bueno Pero sin embargo Hay movimientos En la iglesia De diálogo Y que son muy abiertos Yo he conocido Monjes Cristianos Beneditinos Que se dedican A un trabajo Sistemático Además Auspiciado Por la iglesia ¿No? De diálogo Intermonástico Por ejemplo Tanto a nivel De monjes Como de monjas Y Sin embargo Probablemente A nivel popular Haya pues Xenofobia ¿No? Sí Haya Como si fuera Un nacionalismo ¿No? Mi religión ¿No? Yo me defiendo ¿No? Hay que cerrar filas ¿No? Algunas veces Hemos escuchado Esas palabras Pero Yo creo Que el budismo Por el contrario Es inclusivo ¿No? Por ejemplo En Estados Unidos Pero El tema Es el budismo En el mundo moderno ¿No? Claro Ahora hay Lo que se llama El budismo americano Ah Pero eso debe ser Una cosa temible Bueno Una adaptación Es Efectivamente Es algo que está En discusión Es algo que está En efervescencia Porque Una vez llegado El budismo Y Por los orientales Transmitido Por los orientales Las siguientes Generaciones Ya son americanas Ya muchos maestros Han muerto Han tenido que Eh Han tenido alumnos Disípulos Y entonces Tenemos ahora Un montón De maestros Occidentales Esto está Muy cuestionado Muy Es polémico Pero Está vivo Y además En Estados Unidos Hay una Un interés Y un arraigo Muy interesante ¿No? Porque Se está encontrando Un camino espiritual Que sea a la vez Acorde con la ciencia Con lo razonable Que no esté basado En una fe ciega La fe no es mala A condición Que no sea ciega ¿No? Y además Le permite a la gente Salir de su sufrimiento Diario De sus divorcios De sus De sus problemas Económicos ¿No? ¿Por qué? Porque hay una práctica Espiritual Hay la meditación La calma De la mente La La búsqueda De la claridad En la mente No hay dogmas Los hay Para los que quieren Estudiarlos Pero no como verdad Así incontrovertible Al contrario Por ejemplo Le propongo esto En En el cristianismo Particularmente En la iglesia católica Es muy importante La idea O por mejor decir El sentimiento Del pecado Tanto es así Que el pecado Original Es un dogma Es cierto Bien No sé si se Podría hablar De pecado De pecado En el caso Del budismo Pero le pregunto Si no Es esto posible ¿De qué se puede hablar De acción mala De acción impropia De acción incorrecta ¿De qué? Porque puede haber O supongo que debe haber Un equivalente ¿O no lo hay? La noción De pecado En Oriente En todo Oriente No solo en el budismo Es equivalente A mancha Contaminación Impureza Impureza Pero que puede ser Lavada Purificada Etcétera ¿No? Pero no hay un Dios Que me perdone Yo puedo realizar Actos De Purificación Y yo Darme cuenta Que estaba equivocado Y hacer propósito Enmienda ¿No? Pero no No hay alguien Que me perdone Porque Pero perdón No entendió bien Este Usted quiere decir Que Que claro No hay un Dios Que perdone Pero Si hay el concepto De falta Porque El pecatum En la terminología Digamos Eclesiástica Tiene un sentido Muy definido De violación De la ley Positiva De Dios Pero Eso fue tomado Del derecho romano Y entre los romanos Se refería A A A Una Falta ¿No? A Una A Una Contravención Claro A una Contravención En ese sentido Entonces yo no sé Si en el budismo No No Más Lo que se habla Es de Obscurecimiento De la mente Es Completamente Diferente Porque Incluso Las leyes O los preceptos O las recomendaciones Más bien Pues no hay mandamientos Sino preceptos Como recomendaciones ¿No? Son muy flexibles Y preven una serie De casos Y Y dan Digamos Digamos Holgura Perdón Pero por ejemplo Usted lo que quiere decir Es que el Noble octuple Sendero Es muy flexible Pero ahí Eso Son cosas muy concretas ¿No? O sea Muy 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 Estrictas ¿En qué En qué es flexible Eso? Por ejemplo Es que no solamente Hay que Encerrarse En una fórmula Por ejemplo En el noble Octuple Sendero Se dice No mentir O no No hablar Con la Con la Con la Mentira ¿No? Bueno Esto implica Más bien Hablar con la Verdad O sea Promover la Verdad Y que La La palabra De uno Sirva para Conciliar Y no para Dividir Pero es un Mandamiento ¿O no? Yo diría que es una Recomendación Porque no hay Castigo Es decir Si yo Rompo la ley No hay Nadie me va A poner un Sanbenito ¿No? Lo único Que yo Me arriesgo Es A Yo mismo Hacerme un Daño Bueno Está basado en una Comprensión ¿No? No Yo también sostengo Eso Yo también Lo he sostenido En relación Con el Con el Hábito De fumar Cigarrillos ¿No? Y con una Folletería Que me alcanzó La liga De la lucha Peruana Contra el cáncer Y que yo Cuestioné Por una serie De razones Que en este Caso No 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 Es pertinente Mencionar ¿No? Pero dije Que Acá el asunto No se iba a resolver Creando una situación De angustia O atemorizando Sino Exponiendo Exactamente Todo lo que Nos dicen Nos dicen Las investigaciones Y los estudios Más serios Y luego Haciendo Que la persona Asuma Su absoluta Responsabilidad Frente al hábito De fumar Y que si Fuma Pues 100 cigarrillos ¿No? Y más adelante Tiene problema De salud No No hay derecho No hay derecho A ninguna Queja Pero tiene que ser Absolutamente Consciente De que asume Absolutas Las brutas Responsabilidades De sus actos Entonces Esto es un Planeamiento Búdico ¿No? Bueno Usted está Pidiéndolo Sobrehumano ¿Es que la gente Deje de fumar? No Yo no digo Que Yo lo que pido Es que la gente Sepa A qué se expone ¿No? Y sepa Qué es lo que Está haciendo Por si usted Atemoriza a la persona Entonces la persona Quizás va a dejar Pero por temor Claro Creo que no es Una forma correcta Bueno Un budista Diría No basta Que Exponer la verdad Porque Estaríamos apelando Solo a la razón Es decir A una de las facetas Del ser humano Pero el ser humano También es un ser emocional Así es Principalmente emocional Y entonces Las personas Tienen una relación Con el cigarrillo O con aquello Que les guste Hacer para Contravenir Su salud O una regla O dañar su salud Que Les gusta Entonces El gusto Ya está fuera De 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 la razón Es una cosa Emocional Una cosa Cultivada Entonces Yo no veo Que haya Una posibilidad De Liberarse De una adicción Si no hay un trabajo Emocional En este Aspecto No pero está bien Pero que la persona Lo asuma Pues que lo sepa Y que trabaje Consigo misma ¿No es cierto? Pero sepa En que consiste El asunto Estoy de acuerdo Lo que yo digo Es que aquí No se puede trabajar Como se dice Al susto A la población Y que se ha venido Trabajando al susto Y entonces El infierno El infierno No eso no puede Porque Aquí hay una propaganda Vea Bustamante Aquí hay una propaganda Que se le está haciendo Justamente a la adicción Porque una de las cosas Que atrae más Al ser humano Es justamente Lo bajo El peligro De la muerte La muerte misma Claro El acabamiento Ese es un atractivo Para ser humano Si usted dice Con esto Vas a tú A terminar así Ese es justamente Estar induciendo Lo que termina así Es una propaganda Es una propaganda Eso ha sido ya Observado por muchos Investigadores Claro La fascinación De la muerte Lógico Claro Bueno Un budista diría Si es correcto Trabajemos Con la fascinación De la muerte Pero para que muera Un aspecto dañino ¿No? Entonces Usemos ese símbolo De la muerte Es más Igual que En América Precolombina En todo Oriente El símbolo De la muerte Está muy presente Y es decir Es parte de la vida En Occidente Moderno Nos hemos Olvidado De la muerte Queremos olvidarla Porque O es de mal gusto O nos da Nervios ¿No? Entonces Yo creo que En el mundo Moderno Probablemente En el próximo siglo ¿No? Si es que llegamos Si es que llegamos Tal como van las cosas Bueno A propósito ¿Usted es optimista En ese sentido? Bueno Habrá que ver O es razonablemente Pesimista Porque hay buenas razones Para ser pesimista Sí, naturalmente Yo diría que Tendríamos que De repente No pretender Salvar a toda la sociedad No sería deseable Tampoco Tampoco sería deseable A todo el mundo Bueno En realidad Tradicionalmente Hay un Siempre hay el deseo De beneficiar A todos los seres vivientes Como Como decíamos En antes Sin esperar Retorno Ni agradecimiento ¿No? Hay el deseo Pero No podemos Comenzar Con las masas No, no Esto Se hace a nivel Individual Así es ¿No? En este sentido Este canal Por ejemplo Llega a un público Que no es masivo ¿No? Es grande Pero no es masivo Felizmente No es masivo ¿No? Yo he dicho Que el día En que este programa Se populariza Voy a Preocuparme Porque Yo considero ¿No? En esto Quizás Así como Los integrantes De las comunidades Primitivas Del budismo Hinayana Que La cultura No es popular En ese sentido La cultura Es siempre Una cultura De minoría Celeta De la gente Realmente Motivada Realmente Interesada Que no es La mayor parte De la gente Hay un grupo Significativo Lógico Pero cuando usted Compara este grupo Significativo Que ve cultura Y que aprecia La cultura Con el otro Grupo Que ve el otro La desproporción Es enorme Bueno Toymy decía Que una de las Cosas más importantes Que quizás Le ha pasado A Occidente Moderno Es el encuentro Con el budismo De repente Porque el budismo Por ejemplo Es una religión Que nunca ha propiciado Guerras La violencia En nombre De la religión Y entonces Si queremos Un siglo Menos Guerrero Menos Belicoso De repente Habría que comenzar A nivel individual Enseñando a la gente Como calmar su mente De repente De repente En los colegios Sin ninguna Conotación religiosa Sino como una técnica En vez de enseñarle Algunas cosas Que de repente No tienen tanto sentido En la vida Entonces Pero ahí hay Un círculo vicioso Por ejemplo La gente diría Oiga Pero a mí me convendría Más aprender Artes marciales Porque ahora Con los niveles De inseguridad Que hay Imagínense Bueno Entonces O saco un revólver O llevo Un perro Doberman O aprendo Pues este Karate Bueno El que aprende Artes marciales Tiene que calmar Su mente Sí Pero eso lo sabe Recién cuando entra A la academia Así es ¿No? Antes era muy Belicoso Y sale por la otra puerta Muy pacífico Y al contrario No está dispuesto A pelear No, no ¿No? Claro Entonces tiene un efecto benéfico Sí, pero después ¿De cuánto tiempo? Es que bueno Por lo general La gente Deserta ¿No? O sea Cuando se da cuenta Que lo que hay que hacer Es calmar la mente Y además Hay que hacer un esfuerzo Considerable Deja de aprender ¿No? ¿Y usted diría Lo que decía Gurdjieff Que en nuestra vida Hacemos todos Los mayores esfuerzos Para no hacer realmente Ningún esfuerzo? Porque eso se ve En el campo espiritual ¿No? Realmente la gente Cuando ve que el asunto Es difícil Cuando ve que el asunto Requiere de muchos años De dedicación De constancia Y todo Cesa en el empeño Deja ya De seguir Tratando De alcanzar Algo ¿No? ¿Por qué esta inconstancia? Yo creo que es un problema Didáctico Después de haber Algunos años Tratado de enseñar Meditación Veo que Si uno Lo hace De tal manera Que las personas Obtengan un beneficio Desde el primer día Eso es una motivación Enorme Y las personas Quien sabe Lo dejen Porque tienen otros problemas Pero Siempre tienen tendencia A regresar A volverlo a hacer Porque Les fue bien Se sintieron bien El aspecto emocional Que hablábamos Entonces Alimentación Intelectual Alimentación emocional Efectivamente Si uno quiere llegar Más profundo Va a tener que hacer Más esfuerzo Claro Pero Aquí trabaja La paradoja Y en Oriente Eso es muy conocido En Occidente No lo entendemos ¿No? Cuando Cuanto más esfuerzo Hacemos Menos Resultado Obtenemos Entonces Lo que hay que aprender Es a dejar De hacer A dejar De tener Avidez Por el resultado Y eso es otra vez La renuncia La renuncia Al fruto De la acción Entonces Por ejemplo Lo que usted quiere decir Es la renuncia Al deseo Bueno El Buda Decía Claro La primera La primera No lo es verdad La segunda No lo es verdad Todo es sufrimiento La causa Del sufrimiento Es el deseo La ansiedad La avidez ¿No? El deseo de ser El deseo de existir Aunque usted Ahora estoy recordando En aquella oportunidad Cuando conversamos Aquí mismo Hace ya varios meses Hace casi un año Claro Usted dijo Que había que traducir Dukkha O que a usted Le parecía pertinente Traducir Dukkha Por angustia ¿No? Sí Pero en ese sentido Pues Yo diría que La civilización moderna Es una Civilización muy sufrida Porque es una Civilización muy angustiada Muy angustiosa ¿No? Es más Creo que hay hasta Propagandistas De la angustia ¿No? Ajá Sí Sí Definitivamente Sí Lo que llaman en inglés Ancient makers Claro Sí Los fabricantes de angustia Desde luego Los creadores Y a río revuelto Ganancia de pescadores ¿No? Bueno Esto es una Esto es una No es una Counterculture ¿No? Sí Es decir Ir en contra De lo establecido ¿No? Vamos a Estamos proponiendo Algo que quizás Puede ser considerado Subversivo Mejor Que es Proponerle al ejecutivo Que de repente Va a ganar mucho más dinero Si su mente está calmada Que si está ansiosa Y eso es lo que ahora Aprenden en Harvard Estudiando los manuales De esgrima Del Japón medieval ¿Qué? Claro Las cinco ruedas El tratado de las cinco ruedas ¿No? Claro O el arte de la guerra ¿No? De Que es pues mucho más antiguo Chino ¿No? Ah, sí Es decir Implica toda una Una actitud de vida Más relajada Que disfrute más de la vida Y que Se dé cuenta que Quién sabe El trabajo no lo es todo ¿No? Ah, sí Es solamente una de las facetas Y es necesario Desarrollarla Pero Y el resto del diamante Es bruto ¿No? Ajá Y a veces cubierto de carbón ¿No? Y entonces Yo creo que si En el mundo moderno Queremos Una Recuperar la La mayonesa ¿No? Como Cuando está cortada Tiene que ser poco a la vez ¿No? Como un chorrito De De aceite ¿No? Entonces Si Si yo después de Vamos a lograr el punto preciso Así es Si yo después de todos mis años De De Tratar de enseñar meditación He logrado Beneficiar a una persona Yo me doy por bien servido Así es Es muy jesuítico ¿No? Porque los jesuitas También dicen eso ¿No? Si tú vas al Japón Hijo Hay 100 millones de habitantes Y conviertes a un japonés Y aunque te demores 20 años Sí Eso Eso lo he escuchado yo De los mismos jesuitas Bueno De repente lo han aprendido en Japón Ya Seguramente lo han copiado Agradezco a Juan José Bustamante Esta nueva oportunidad De ventilar aquí algunas cosas relacionadas con el budismo Un tema que él domina ampliamente Mi agradecimiento más cordial Y con ustedes será hasta el programa siguiente Gracias Gracias